Pues déjenme les cuento que estuve investigando un poco y me dijeron que había unos manantiales de agua caliente de este lado y pues dije bueno vamos a ver si los encontramos pero parece que este manantial de agua caliente ya no existe pues estoy mirando que está muy seco y desolado todo esto, pues lógico pues aquí estamos en el desierto se mira como que hay algo de vegetación y pues estoy siguiendo aquí el camino, bueno déjenme ver por aquí, parece como, yes, si hay, si hay agua, ya escuché el ruidito tal vez yo creo que es la temporada que no hay tanta agua, pues imagínense en este desierto, miren que hermosísimo está todo esto no hay pues ahora sí que se puede decir nada, es desolado completamente lo bueno que ahorita el tiempo pues no está haciendo calor, se siente como caliente pues es el desierto pero no hace, no está haciendo sol más bien, porque si pueden observar miren ahí oh ya está el agua, se escucha, no sé si alcanzan a oír se oye verdad, bueno pues vamos a seguir a ver si encontramos el origen a ver si encontramos donde llega, porque si pueden ver en lo alto de la montaña ya no hay plantas ni nada aquí donde están las plantas es donde debe estar el origen o naciendo este manantial de agua caliente pues yo voy a seguir el caminito, a ver que encontramos por este lado, cada vez como que está más, más este densa la vegetación o las plantitas aunque están secas pero me imagino que es por el tiempo, oh aquí hay gente, ahí miren unas cosas, hay personas aquí hay muchas cosas ahí, hay personas que están aquí en este hot spring, a ver si pueden ver, hay tantas maletas, miren bueno parece ser que aquí está llegando o está saliendo más agua, se ve más fuerte, vamos a ver déjenme les muestro lo que acabo de encontrar esto es lo que hay aquí saliendo en este hot spring pues en realidad la agua no está caliente hay pescaditos también pues tal vez más arriba puede que esté más caliente o también que salga más agua lo raro que se me hace es que ahí está, no sé si alcanzan a ver donde les enseñó las cosas de alguien y no hay nadie por aquí pues no sabe que haya nadie aquí parece que dejaron toda la ropa, los zapatos, su equipo y todo aquí es donde empieza el manantial si pueden ver ya para allá no hay nada, entonces quiere decir que comienza aquí aquí es donde nace este manantial, supuestamente a hot spring voy a subir un poco más de este lado, ahorita como les digo estamos en spring pues están hay muchas plantitas, está todo muy bonito como les digo el manantial nace ahí y no se mira que esté nadie por ahí al menos que estén escondidos entre los arbustos pero no se ve nada ya saben que aquí a veces pasan accidentes aquí en el desierto pues hay hay escorpiones hay gente que pues te puede picar un escorpión, un alacrán y este son alérgicos a mí yo cuando estaba en México pues me picaron varios o creo que estoy curado de eso pues ya saben en Michoacán que yo soy de Michoacán es donde pues hay muchos, muchos alacranes entonces allá por accidentes a veces una vez me picó uno en la espalda una vez me picó uno en la mano una vez pisé uno que estaba saliendo del baño estaba dormido también me salió uno en las cobijas me picó uno en el estómago escuché un ruidito como algo que estaba pitando no sé hay que cuidado porque algunas serpientes hacen algunos ruiditos como para llamar la atención de los otros animalitos y pues siempre tener cuidado donde pisa uno porque pues les digo snakes jikes no me gustan las víboras porque a quien le gustan bueno hay personas que les gustan pues hay unas que no tienen veneno y nada de eso pero igual ni esas que no tienen veneno no me llaman la atención miren aquí está la popó de yo digo que este es como de conejo soy cuevitas me imagino que es donde viven los conejitos pero como les digo también están las serpientes pero miren que hermosas florecitas miren pero miren que hermosísimo está esta cosa las wow pareciera que fueran suavistas pero mira oh me picó no les había comentado pero si alcanzan a extinguir allá a lo lejos allá si pueden ver es el lago que se llama lake y me y ese pues este lago está se extiende a lo largo desde las vegas porque ahorita estamos a una distancia más o menos manejando bueno creo que da la vuelta son como una hora y 20 minutos de lo que es de las vegas hasta este lugar wow miren que hermosísimas florecitas están acá miren wow que hermosas miren 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 wow si alcanzan a ver como se mira como que las hojas tienen algunos pelitos me dan ganas de tocarlas pero no se porque algunas veces esas plantas las tocas y te dan una tienen como algún cierto de veneno que te hace reacción en la piel y te da mucha comezón o te arde quema pues ven que acabo de llegar aquí donde nace el agua déjenme les muestro que belleza aquí de esto esto es ahora sí que admirable porque como pueden hacer agua de un lugar que pareciera que no existe lo que es nada pero voy a meter la cámara para que vean donde nace el agua no 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 se puede apreciar que miren creo que la altura pero se ve hermoso miren miren que hermoso se ve aquí pues bueno ya vamos a seguir en otro lugar a ver si encontramos otros sprints de otro lado que les cuento pues ya estoy aquí nuevamente en otro lugar que es una de mis actividades favoritas de ir a lugares conocer descubrir y pues estamos aquí en un manantial de agua caliente pues ahorita voy a estar llegando para mostrarles y este pues meterme y ver que como que tan caliente está el agua porque el otro que estaba no no está tan caliente el agua pienso que es por el tiempo ahorita cuando estamos en verano es cuando se pone más caliente creo el agua pero igual voy a estar mirando la temperatura y que traigo para mí la temperatura y así darlos una idea o ver un poco más que tan caliente está el agua pues ahorita no hay mucho solecito el sol está no muy fuerte todavía pero aún se sienten mira yo creo que esta el agua es cuando estoy muy fuerte pero aunque se siente al agua con hielo para eso de la sed pues aunque ando un poquito medio desvelado y anoche me fui de rumba a bailotear en un bailado también ahora les voy a mostrar que llegas aquí, miren de lo de arriba, que hermoso se ve esta belleza aquí, aprovechar de lo que nos regala la naturaleza pues, y aquí en el desierto que es una cosa hermosa, y a ver, vamos a ver de acá a este lado, que hay pues aquí está el lugar para entrar, pues saben, aquí cobran 10 dólares es una estos 10 dólares pues se alcanza para una semana por si la gente que regresa algunas veces quieres venir 2-3 veces por semana bueno, miren aquí les voy a mostrar donde dice de este lado aquí es donde dice que está la bacteria esa Nalgleia Fuleri es un organismo que vive pues en los aguas termales, y como dice aquí que se puede meter el cuerpo por la nariz y los resultados pues puede ser una infección y puede ser fatal que puedes perder la vida de eso y acá es donde yo me voy a meter es donde están haciendo toda el agua y pues voy a mostrar voy a meter la cámara para ver que que encontramos lo que hay de este lado pareciera como si fuera un un manantial tropical pero pues esto es un hot spring que quiere decir que es una de agua caliente en los tiempos de antes o cuántos años tiene esto de vida es mucho imagínense cuántos años aquí en el tiempo que todavía no era descubierto esto era yo creo que lo que le llamaban el oasis en el desierto todo esto miren qué hermosa pues déjenme les cuento que estoy aquí en el agua oh my god esta agua está riquisísima no está ni caliente ni fría pero miren déjenme les muestro aquí traigo mi termómetro para ver miren voy a ponerlo aquí a ver si pueden apreciar en qué temperatura está está marcando los 87 grados o se pueden imaginar 87 grados de calentita pues es perfecto aquí puedes relajarte y pues como vean está solo no hay gente está del otro lado pues ahí están como 3-4 personas voy a alistar la cámara para meterla a ver qué encontramos aquí en el agua y dónde viene aquí donde está originando todo esto esta agua aquí en el agua Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video